...en el que se había metido, te iba a decir ahora mismo Giro no puede hacer nada no tiene línea a la que gankear están todas las líneas pushadísimas ¿qué es lo que va a hacer? Intentar la contrajungla apareció por ahí y es increíble o sea, que no falla a la vez, a la vez, encima lo decimos a la vez porque es lo que pensamos nosotros perfecto, el buen chiste de la pues no sé qué era, pero el buen chiste de esta hora bastante curioso y volvemos a esta segunda partida Movistar Riders contra Heretics y Sports y bueno parece que la ventaja la tiene yo creo que Movistar Riders esa ventaja psicológica de haber ganado la primera partida, por lo tanto bueno, vamos a ver si son capaces de ganar esta segunda partida yo confío en Rayito de menor quiero ser como tú si me escuchas Rayito de menor quiero ser como tú estoy gritando y tengo un micro en la boca o sea, yo lo siento por por los que nos están viendo tengo un micro en la boca perfecto, esas connotaciones sexuales que siempre ves Bruno pero Rayito de menor quiero ser como tú hashtag no me cansaré de decirlo Rayito de menor quiero ser como tú me comprometo me comprometo a regalar 10 euros de repesi Rayito esperate que llega la sentencia de muerte mientras estás haciendo la oferta de la teletienda y se acaba de caer vamos a ver Rayito que está zoneado muy bien el focus sobre el AD Carry y se queda solísimo Fast Dragon no le puede ayudar mientras tanto en el medio la primera kill para el que se había hecho la partida anterior también da cuenta que era cartón de ese portero de cine de ese acomodador de la linterna está bien empieza la partida muy muy bien para Movistar Riders empieza la partida muy muy bien sacando una muerte abajo y Vanetics vamos en un 2 para 2 la verdad que eso con la experiencia de Fast Dragon no debería pasar mientras tanto vemos el intercambio en el top a la próxima prometo darle emoción intentaré darle emoción a un intercambio en el top aunque sé que no la tiene aquí vemos el engage cuidado porque para significar la muerte Mickey Luke que se echa para atrás X Genesis que quiere más va a ir a poner como le pegas con esa escopeta no va a ser suficiente Bruno increíble los intercambios en el top sí y ahora mismo que está solísimo Rayito están intentando zonear y lo están haciendo muy bien tanto Ivanetics como Mystics muy 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 bien la línea inferior de Movistar Riders el 2 contra 2 muy bien Fast Dragon acertaba esa sentencia de muerte pero el focus era providencial a la hora de zonear a Rayito mientras tanto pues Hiro aparecía por el medio para ayudar a Buku se llevaba la kill sobre Minnie Duque perfecta las dos jugadas tanto en la línea inferior como en la calle central y espérate porque Minnie Duque está intentando aquí sorprender a Buku que no se deja intimidar mueve muy bien a ese personaje esquiva perfectamente el miasma y de resto y espérate porque la sentencia de Murti se ha quedado o sea que bien iba dirigida se ha quedado a nada está bien faltaba el pelo de un calvo para llegar y cuidado porque siguen los intercambios esto está emocionante Bruno puede llegar a perder la montura y aquí vemos como Nautilus quiere más increíble la acción en el top Bruno incesante vamos es que no paro yo con este meta de tanques bueno Clep no es ni muchísimo menos uno de los principales tanques me imagino que debería tirar a hacerse una hidra titánica y no sé si algún otro objeto de daño pero bueno de entre lo malo que podría habernos tocado en plan Nautilus Poppy Nautilus Trandel o similar nos ha tocado algo bueno que es un Nautilus Clep yo creo que bueno nos podemos quejar también y menos después de haber venido de una partida con Warwick Top y con Mau y si lean en la línea de la voz por lo menos no vemos a Poppy vamos a consolarnos sería otro buen hashtag por lo menos no vemos a Poppy tienes que parar con el tema de los hashtags también son gratis la gente pobre como yo está acostumbrada con toda la mirada petrificante no es buena se dio la vuelta en el mejor momento Buku llegaban también los refuerzos aquí llegaba el equipo a ayudar a vale paramos allá porque imagino que hay muchos viewers que no son de los 80 el bajón el bajón de viewers no tiene nada que ver con la melodía del equipo que acabamos de hacer está bien está haciendo buen roaming ahora mismo Fat Dragon está viendo que la línea del bot no puede sacar una kill por lo menos no de momento mientras Rayito no siga farmeando y consiguiendo objetos va a ir de cabeza creo espérate porque ahora el intercambio es buenísimo madre mía cuando entra el crítico de Rayito me pica la espalda hasta mí te iba a decir que hasta que Rayito no tenga un par de objetos y parece que va a ir a por la hoja del rey que bueno el flash de Mystic oh como tira de cadera dale cintura cintura dale cintura cintura como baila Mystic campeón de bachata 2016 para nosotros el show si si para nosotros nos estaban dando unas cosas unas indicaciones panqueque y compañía y por eso a veces tenemos lapsus mentales bueno no es lo no normal madre mía o sea el baile de Mystics para esquivar espérate porque está llegando el telepon abajo el telón puede haber engaged por parte de los chicos de Movistar Raiders Mystics que se quiere centrar en el carry lo quiere aislar pero ahí está Fast Dragon dando la vida por su ave carry se va Rayito le llega también bueno cuidado que se puede tirar con todo está solísimo está bien paliza gitana también dame tu sandwich de nocilla están llegando los repetidores en el patio del colegio dame el sandwich que lo quiero me gustan los sandwiches que traen los jueves dime de que lo has hecho hoy cadena de corrupción que no le van a ayudar absolutamente siempre nos quedará el hashtag Rayito de menor quiero ser como tú aunque mueras y se llevan bueno se llevan 4-0 en el marcador se llevan la primera torre de la partida también Movistar Raiders está un nivel por encima del resto de los equipos pues la verdad que sí muchos decían que se iba a ser el candidato a incluso competir en la Superliga Orange si tiene nivel cuidado porque llega de engage no va a ser suficiente con Fast Dragon te sacan 3 niveles amigo y lo sabe muy bien Mikilu llega con todo Hero le sacan la Summoner Fast Dragon que se va a parar la justicia contra Hero pero si no podes morir se dejan invertar un último autoataque recha de asesinatos te sale todo pero como es tan bueno pero es que lo tienes todo Mikilu que este si va a morir este no es inmortal se puede llevar por delante a Fast Dragon en el camino no llega con ese autoataque y la cosa se queda ahí Hero que tiene que pasar en la partida para que Hero muera pues no lo sé espérate porque Misty llega muy bien para ayudar aquí en la línea del top a su compañero Ivanetti que buena la W ahora se centra directamente Genesis tira la ulti para salir corriendo no sé si va a poder escapar madre mía el crítico le acaba de reventar le acaba de quitar la montura le gastan el flash muy buena jugada han hecho intercambio de líneas lo han sacado de la misma no va a tener teleport para volver esto debería ser bueno que buena la mirada petrificante pero el escudo de la pasiva es muy muy útil contra Cassio Pella al final bueno en el mid lane Bruno perdona perdona que te interrumpa pero estos dos mid laners podrían estar jugando a la Superliga Orange tú crees que sí perfectamente de hecho los dos han pasado por lo que era la antigua división de honor sigue teniendo el nivel que tenían Thavier no dudo de que antes de que acabe la temporada incluso puedan ser contratados por alguno de los equipos de la Superliga pero ojo porque también la Superliga ha subido el nivel este año de una manera brutal de hecho ya viste origen español el otro día contra Giants Only de Brave nadie apostaba por los novatos por la cenicienta del grupo y al final se llevaron el 2 a 0 o sea que cuidado y espérate porque Fast Dragon se está metiendo la boca del lobo madre mía se ha mitido y madre mía cómo se mueve dios mío estaba en clase de bachata de salsa y de baile latino y quien se lleva la muerte Bruno bueno giro el de siempre 4 a 0 para el marcador mientras tanto en la línea del bot pegándose los dos tanques Genes y ahora mismo poniéndole la espalda echa un cristo madre mía muy bien se revuelve mi kilo quiere que le pegue la torre pues sin más sí pero está empezando a sufrir ya mi kilo en esos intercambios puede digo puede que veamos una muerte que bueno como se ha tirado sobre Wall la ira del dragón es buena tira el flash se tira ahora Razor directamente tiene muchísima rabia muchas arañas persiguiendo le quiere tirar la Q que bien Mystic se está haciendo una partida espectacular el super y cuidado en la baja el telón le gastan el flash con la segunda kill perdona si te acabo de reventar el oído que gratisima jugada para nada la verdad que me ha gustado me ha gustado bastante nos informa cuidado porque hay intercambio en el bot de XGENESIS que se va a llevar el escopetazo que mata a Nautilus y nos estaban informando Bruno por eso no nos vimos la acción en el bot perdón de que ha habido empate te llevas tú la apuesta que habías dicho que había empate entre Arctic y Kick recordemos que se juega simultáneo el partido vale y eso recordemos que se juega a la vez y bueno solo somos dos casters dos casters con un solo partido esa si es la historia que emociona Philbert no vamos a no volver a las cosas que nos pierden está bien pues si han empatado Arctic y Kick los dos equipos que accedieron a esta segunda división de la LVP gracias al presentar su proyecto deportivo y que fueron escogidos por la organización bueno pues al final pues los dos proyectos se ven que están bien cuidados porque aquí Genesis está solísimo entre peligro tira la Ulti para irse para detrás lo consigue la velocidad de movimiento que te da la Ulti no es ni medio normal oye un abrazo y nos vemos 7-2 en el marcador 2-0 en cuanto a torres está bien la diferencia en oro empieza a preocuparme 4.000 de oro arriba para Movistar Riders no sabía que se podían tener motos en este juego pero parece que sí parece que Kled activa esa moto y ya pues nadie le puede coger yo creo que solo Warwick con ese ultimate puede intentar alcanzarle pero sí va bueno corre a una velocidad tremenda y problemas para Mikilu yo creo que es el único que tiene problemas en esa top lane Kled que se está viendo que mata bastante los tanques y que X-Genesis pues lo hace pasar bastante mal pero cuidado en Engage que no llega por parte de Mystic Mystic es que míralo ahí que cinturita tiene o sea yo te digo campeón de bachata 2016 está moviéndose de un lado a otro también que yo no sé si viste el otro día la Super Bowl la actuación de Lady Gaga me río en su cara me río en la cara de Lady Gaga porque Mystic baila tres veces mejor no tiene drones vale no tendrá drones bailando a su alrededor pero cuidadito es más que la gente se entere que Patrick Pjorkowski más conocido por ustedes como Mystic es campeón polaco de bachata 2016 o sea y de bailes de salón en anteriores ediciones cuidado porque está bajo el telón ahí intentando soñar el equipo de Movistar Raiders mientras tanto la línea del top sigue la acción lo que tú comentabas Miki Lu ahora mismo no está si no hubiera acertado las cadenas de corrupción acaban de ir hacia el lado pero Dios mío pero pero por qué fallan todos para Dragon concéntrate yo no sé si son fallos de de los chicos de Erepyx o son aciertos de perdón son aciertos de Movistar pero la realidad es que no están consiguiendo sus objetivos no me gusta hablar nunca más de un jugador ni decir nada pero si es verdad que Fast Dragon no está muy concentrado en esta partida si es verdad que yo creo que esa primera muerte en línea sin ganqueo le ha sacado un poco de la partida y creo que necesita pues como todos tres necesita un par de ganchos ¿vale? para volver a coger confianza y meterse en la partida creo que simplemente eso es lo que le hace falta porque ha demostrado que es grandísimo jugador si no me falla la memoria estuvo en Giants en esos grandes Giants que subieron a la LSS y creo que fue Riddle el que le quitó el puesto ¿no? y de Tim Cougar Riddle ahora creo que es entrenador de Arctic por lo tanto todo esto para decir las vueltas que da la vida lo más interesante también va a ser analizar y ver la progresión de cada uno de los jugadores durante el desarrollo de esta segunda división de la LVP estamos diciendo que Fast Dragon ahora mismo no está muy acertado que Razor tampoco pero vamos a ver si esta tendencia cambia en los próximos partidos también es verdad que están jugando contra los a priori los favoritos y no es plato de buen gusto si los de Movistar tienen presión a la hora de poder ganar todas las partidas y clasificarse para los play-offs la presión siempre es menor cuando tienes a los mejores contigo la presión siempre es menor cuando tienes tú las de ganar la verdad que Ibanetti la partida no está muy bien que está solísimo ante el peligro madre mía la que le acaba de caer Giro sigue haciendo de la suya 5-0-1 en el marcador con la ayuda eso sí de Jin bueno el fantasma de la ópera que me gusta llamar a Jin poco a poco o sea él está callado Ibanetti no está haciendo jugadas espectaculares como los inses de Giro y demás pero va 3-0-3 pero por qué Rayito por qué tienen que matar a Rayito porque estaba solo al final hay gente en el mundo que no tiene que ser así bueno yo sigo diciendo que por lo menos lo que nos quedamos es el hashtag el hashtag y el momento de hashtag Rayito de menor quiero ser como tú ahí lo tenemos por favor que no se pierdan si Rayito me contesta a mi yo voy a usar el hashtag vale si Rayito me contesta espera que te interrumpo porque llega el engage por parte de Movistar Riders tiene que salir corriendo tanto Miniduke como Fast Dragon está llegando Rayito para apoyar a los suyos a esa torre debería caer también yo no sé si van a ser capaces de defenderla ha fallado la sentencia de muerte ahora sí son 4 contra 4 pues bueno no debería caer y hay otra partida también que no sé si es que están jugando al Clash Royale al Pokémon GO o qué está ocurriendo pero Movistar Riders y en Ethics y Sport están o sea tanto Genesis como Mikilu están en otro rollo no sé qué les pasa ellos están a su bola a su partida en la misma partida que estaba Ivan Etic sala privada récord de farm ¿sabes? yo intento farmear todo lo posible sin ningún jugador quien no ha hecho eso alguna vez y se cansa a los 20 minions cuando ya sube dos niveles yo ya sé farmear yo ya lo que quiero es partirme la cara con algunos pues eso es lo que está haciendo a su partida haciendo lo suyo y sí aquí vemos cuidado porque llega el Engage XGN6 que se echa para atrás nos vemos see you arrivederci y no Aufídezen y todas esas cosas chao chao y resumen 1,2,3 respondo otra vez ya me llevo un dinero o sea dije unos cuantos sí, sí, sí no, no la verdad que me queda me queda clarísimo que domina la lengua las lenguas vernáculas de manera las lenguas vernáculas no, no son lenguas vernáculas era solo por decir el palabra por hacerme el intelectual pero no lo son evidentemente cuidado porque aquí puede haber trampa esta la hemos visto en bronce no sé cuántas veces pero cuidado porque se la pueden hacer aquí están limpiando ahora muy bien en cuanto a wards han puesto ahí oh la cadena de corrupción por fin aciertan a giro la sentencia de muerte es buena parece que va a caer por fin cae giro primera vez que cae giro en dos partidas todo lo que hay que hacer para matarlo es tirar solo tirar dos o tres últimos yo pensaba que era inmortal está muriendo rayito está muriendo giro pero que está pasando en esta partida bruno estamos en este segundo partido en esta segunda partida del segundo partido de esta segunda división de la jornada inaugural como la he aislado he salido del asunto de esta primera jornada de la segunda división recordemos que nos veremos aquí en las caras si Dios quiere y ustedes sobre todo quieren todos los miércoles vale y bueno aquí estamos en esta última partida recordemos que el otro partido que se está jugando de manera simultánea Arctic Gaming contra Kik y Sports ha terminado en empate 1-1 por lo tanto empate entre entre esos dos y aquí estamos pues a pensar a ver que pasa Movistar se ha llevado la primera partida pero el heraldo de la grieta a veces se me olvida que existe ese monstruo épico y espérate porque de nuevo la baja el terón ahora si es bueno el engage por parte de Hero cuidado porque mete muchísimo Cachopeya no sé si va a morir sí que puede se ha pasado un poquito de la raya Tabier parece que le han pillado el punto que le está pasando a Movistar Raider bueno creo que Heretics y Sport todavía tienen mucho que decir Tabier creo que no han dicho ni mucho menos la última palabra en esta partida también creo que está pesando que Mikilu no esté siendo muy no está aportando mucho en este encuentro creo que que todas las kills las tenga Hero y y el AD Carry y Banetics y no tenga kills Buku pues también es un handicap pero cuidado porque todavía siguen con una ventaja tienen dos torres más cuatro mil de oro el doble de kills hay todavía hay un trecho para considerar esto un comeback pero no te puedes desconfiar no pero está está puesto como el primer ladrillito hacia hacia el comeback y yo creo que ha sido que saben dónde atacar y es atacar a Hero si Hero no se hace una buena partida pues le va a costar mucho termina la partida porque es quien carrega mientras tanto vemos el intercambio en el top llega Nautilus con un damas increíble para ir full tanque le queda suena junto tanque pero Rayito se lo está quiteando de una manera impresionante no Rayito de menor quiero ser como tú lo ha quiteado perfecto no le puede jugar mejor y lo ha matado full tanque ahora se ha metido con mi amigo ven aquí que bueno le engancha ese deseo de muerte le tira todo cuidado porque Mikiru mete muchísimo la que te está marcando gracias por cerrarnos la boca decíamos que Mikiru no estaba aportando mucho la partida consigue un 2 a 0 o sea un 2 por 0 de 1 en 1 se ha matado al carry y ha matado al support cuando le quedaba un cuarto de vida por favor si estás viendo esta partida Shari si estás por ahí habla por favor no es normal que un tanque le gane en un 1 contra 1 a un carry bajo torre es que vamos a ver vamos a ver y es que después se le ha tirado fast dragon ha ido full vida en plan a ver exacto y full vida yo lo vi mi experiencia en el lobo me dice que te voy a ganar esto que es al colega fue contra él y al final fue además le han enganchado nautilus enganchó el ancla también y el juego llegó un momento que yo temí por la integridad del juego yo pensé que el juego iba a salir como si se coge con el ancla de nautilus de un extremo del mapa y con la sentencia de muerte de tres por el otro parten el mapa esas son las típicas conversaciones tío que tengo yo con los loleros a las 3 de la mañana exactamente yo tío después de haber perdido 5 ranques seguidas jugando un aram y en plan de nadie está hablando porque están todos tilteados y llega la conversación de tío tú te imaginas nautilus por un lado tres por el otro tirando de los extremos del mapa de cada uno en su fuente partirían el río por la mitad más de uno se sentiría identificado con eso y además te voy a decir si no fuera por esos ratitos y lo que hemos comido y lo que vamos a comer si Dios quiere mientras tanto la partida Bruno que nos vamos por la rama Movistar Raiders no sabe cómo cerrarla aunque lleva 5k de diferencia no encuentra la llave Hero parece que ha perdido un poquito de inspiración no puede carrilear de aquella manera sí pero cuidado porque aunque Hero no esté como en la primera partida y no esté tan fedeado como en ese primer enfrentamiento sigue estando fuerte está Buku que sigue farmeando poco a poco cuidado porque hay ahora Fast Dragon bueno intentaba ahí la sentencia de muerte para ver si enganchaba a Hero 10-4 en el marcador la iniciativa corre de mano oh que buena es la cadena de corrupción por parte de Rayito es tu amigo ah espérate porque sigue la acción también en la línea del bot Genesis y Mikilu ahora mismo Mikilu ha conseguido lo que no tenía antes y es que Genesis no puede hacerle nada mira, mira, mira cómo se pega le va a quitar la montura adiós y ahora que te queda y ahora que te queda Genesis se tira con todo quiere volver a recuperar a esa lagartija quiere volver a recuperarlo no lo va a conseguir está bien bajo torre la va a llevar se la va a llevar la torre cuidado, cuidado, cuidado uy pues si le voy a enganchar creo que lo habría pasado bastante bastante mal es lo que dicen la verdad que le ayudaron bastante esas muertes a Nautilus cosa que no debe haber pasado o sea ahora hablando en serio que nunca hablo en serio Rayito lo ha hecho muy muy bien que era un carry con hoja del rey también bajo torre pero es que además ves las mecánicas de Rayito y quiteó flaseó y demás y aún así murió es que no le puedes decir nada Rayito jugó perfecto lo quiteó muy bien además se activó la maestría robó la vida o sea lo hizo muy muy bien pero es que a ver no pueden pasar no hay más conclusión no voy a debatir más sobre el tema ya hemos debatido suficiente como caballeros ya exijo que esto no vuelva a pasar muy bien me ha gustado además te acabo de imaginar dándome una bofetada con el guante en plan de exijo que pares con la derecha bofetada y con la izquierda el T sabes con el dedo meñique alzado y el monóculo insertado en el ojo izquierdo en plan Nasus Archiduke está bien la partida corre de manos de Movistar Raider si no cierra la partida pueden volver a pecar y cometer errores como pasó en la primera al final bueno sí que consiguieron cerrarla pero el tiempo corría en desventaja para ellos vamos a ver que son capaces de hacer ahora siguen como dudando no se quieren arriesgar le falta ese ese pelín de picardía cuidado Miniduke cuidado Miniduke porque estás en el callejón oscuro del Bronx y no sabes lo que te espera se va a tirar con todo Misty que bueno el Cucu se tira con todo directamente ese giro muy bien el Rappel oh mira quien acaba de llegar a la espalda Mickey Waziland ese submarino subterráneo que va por la tierra la mirada petrificante es buena cuidado porque Genesis puede llevar la iniciativa la cadena de corrupción se tira el Flash Ivan Ethics y al final ha sido como vale Flash toma aquí te quedas pues la verdad que ha habido dos semi-teamfight han dejado solísimo a Mikidu claro pero porque estaban pegándole una señora paliza a Genesis te quiero decir ha habido dos teamfight han dejado solo a Mikidu que por su parte lo ha hecho perfecto pero X-Genesis pues también ha hecho lo suyo lo que pasa es que está vivido esta era la llave que estábamos necesitando tiene el ascensor y se van a llevar también la vida de Fast Dragon no parece que se escapa para contar la historia la vuelta la partida totalmente Miniduke que está reviviendo sus mejores momentos doble kill para Kled doble kill para Elise se remonta la partida chapita de Fast Dragon que daño ha hecho Javier parece que van decididos a por el Nashor cuidado porque Mikidu puede llegar Miniduke y Fast Dragon muy 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 débil cuidado con Fast Dragon que puede caer y cuidado con Miniduke también de todas maneras tienen daño suficiente creo yo para hacerlo tienen también a Elise con el Smite esperemos que sea capaz de definir bueno es que no va a llegar no va a llegar también ni siquiera va es que no se la juega a la Eliada ojo a la remontada de partida por parte de Heretics cuidado porque se han columpiado y de que manera Movistar Riders porque tenían la partida sinceramente o sea tenían la partida lo que no encontraban la manera de cerrarla consiguieron la muerte de Rayito vale a partir de ahí o sea juega con cabeza porque son uno menos no pegues ese Chase loco porque han chaseado de una manera bastante loca a a Fast Dragon que además se ha escapado con vida o sea no le ha salido absolutamente nadie parece que quieren pelear en el Dragon Infernal eh Tavier cuidado porque se puede liar aquí para deleite de los espectadores y de nosotros mismos bueno no se si se van a tirar llega Mikilu abajo al telón las cadenas de corrupción muy buenas acaba de pararle en mitad de ese intento de engage Genesis solísimo ante el peligro está en solo contra cuatro jugadores Giro está llegando también espérate porque se tira el salvaguard muy buena la redención también es buena Razor que llega oh que buena la mirada petrificante de Miniduke a través del muro se lleva la kill Mikilu de nuevo contra Ivanetti perdón contra Rayito se ha llevado otra vez la kill contra la de Curry esto no tiene sentido bueno la vida de Curry la vida peor es que no hay más además tiene robo de vida no le sirve absolutamente de nada tiene un objeto que está diseñado para matar tanques no mata a tanques tiene otro objeto estaba hablando de Ray Arruinado no tiene tiene otro objeto que también es para matar tanques sigue sin matar a tanques no tiene sentido no tiene sentido y el único Varus que yo creo que que da resultado es el Varus que normalmente iba a Midlane vale ese Varus que usaba Peke con lágrima y full letalidad iba a decir penetración pero la letalidad por lo tanto bueno se ha hecho una huila un poco arriesgada de daño sostenido no le ha salido y en esas estamos pues sí la verdad que la partida para Rayito no es ni mucho menos el mejor de los escenarios está bien estaba pensando ahora en una reunión típica la típica reunión de alcohólicos anónimos no tú imagínate a Rayito con 35-40 años llega y hace hola buenos días a todos buenas tardes soy mi nombre es Rayito y jugué de AD Carry en la Season 7 y todos hola Rayito lo sentimos hola Rayito has venido has venido al lugar indicado has venido a AD Carry Anonymous suéltalo suéltalo con paciencia entre nosotros todos hemos pasado por lo mismo ahí va a estar un poquito mezclado va a estar Cami va a estar no sé este tipo de carry van a decir si en la Season 7 jugamos de carry bueno íbamos locos éramos jóvenes no nos importaba la vida además éramos gente que sí salíamos de casa sin abrigarnos y demás y no nos decían nada pero cuando mamá se enteraba que jugábamos de carry este TP ha sido cuanto menos cuestionable bueno bueno ha sido como un ascensor de aparezco ahí la mirada petrificante de Minidu que es buena lo está lanzando bien pero no está consiguiendo aportar lo que debería una Cassiopeya no está consiguiendo kills lleva 5 espérate mira que está llegando a la carga Mikilu está solísimo le está cayendo la redención también revienta con la redención Mikilu Fast Dragon se tira hacia adelante vamos a ver si sigue el Chase Mystic bueno debería salir corriendo todos fáciles In Karma el Buku lo acaba de acertar se lo tira directamente se lo quita el Buku se va pues se va se va tranquilamente la cadena de corrupción sí que la acaba se está muy bien rayito buena sentencia de muerte no lo acaba de pillar abajo el teló Minidu que en apuros y le cae la cuarta lo revienta y ahí está 1148 de daño crítico está bien pero explícame esto vale o sea Genesis está diciendo chicos aguantad todo lo que podáis conseguidme tiempo que voy a tirar la línea del top yo no entiendo el call pero el se ha ido al top y lo peor es que no lo entiendo se ha ido sin mucho sentido pero la ha salido bien pero la ha salido genial tira esa torre y bueno rayito que el pobre o sea yo te digo menos mal que es un chaval joven ¿sabes? y que yo creo que con el tiempo cuidado porque van a matar a Buku donde estabas que te estabas columpiando Reixor va a acabar con él le sale una mega barrera pero no va a ser suficiente porque Buku pega pega mucho pega lo suyo pero no pega lo suficiente 2-2-3 en su marcador y 40 segundos muertos Movistar Raiders se está topando con un duro adversario lo habíamos dicho estamos viendo una segunda muy apretada hemos visto ya varios empates Bruno por lo tanto nos espera una división todos los miércoles pues bastante bastante interesante bastante concurrida y con muchas sorpresas Javier me está gustando mucho la partida me está gustando que no han vendido en ningún momento su derrota ellos están diciendo vamos a seguir luchando con uñas y dientes la partida estaba muy bien encaminada por la Movistar Raiders empezaba con un early brutal pero poco a poco han recortado Javier hasta el punto de estar 100 bueno ahora igualaditos 100 de oro por encima mira ahí está ahora igualados igualados a oro yo creo que máxima igualdad minuto 31 el gol decisivo ha sido ese donde han hecho una hechazada mira también la que están preparando no sé cuánto más van a aguantar por ahí Fast Dragon puede acertar la sentencia de muerte y de verdad sentenciar a muerte Movistar se las huele si bueno al final ahí te acaba de caer el guard no estarán ustedes por aquí verdad pues si que estaban y bueno no les ha salido Heretics vamos se merece un aplauso independientemente si pierden o no la partida se merece un aplauso porque bueno han demostrado con esta partida con este combat han demostrado porque son el segundo favorito para clasificarse para la Superliga Orange a mi me parece que es eso lo habíamos avisado top 1 contra top 2 las partidas duran mucho porque se tiene mucho respeto de una al otra hay mucho nivel en individual en cada uno de los equipos y bueno es lo que nos estamos encontrando quizás lo que echamos de menos aquí es un poquito más de acción un poquito más más que de acción de ritmo de partida tampoco se puede partir la cara 24-7 está bien sobre todo cuando vemos la escena competitiva fíjate ahora cómo llega el engage intenta buku mitigar el daño para el escudo que le salta es buenísimo y espérate porque Fast Dragon ha sido pillado Mystics intentando tirar con la cadena bueno 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 abajo el telón no lo ve claro giro que parecía que iba a ser el insect se vuelve hacia detrás pues sin más sin más dilación está bien esto se queda así ha sido como un poco marcado el territorio espérate porque llega la cadena de corrupción por parte de rey la sentencia es buenísimo la mirada notificante también redención por parte de los dos equipos acaban de caer buku que se tiene que echar para detrás la sentencia acierta sobre giro doble kill para el equipo de heretics cuidado que se viene el combat está bien cuidado que es un 2x0 está bien que están solísimos los chicos de Movistar Riders pues la verdad es que si por fin heretics mete una marcha más por fin Fast Dragon es lo que había comentado por dármelas pero creo que necesita ver a un par de ganchos para volver a coger confianza porque es un grandísimo jugador los ha hecho y ahora mismo es que vamos no falla uno gancho como tú dices y su nombre indica es una sentencia de muerte lo está haciendo muy muy bien se ha metido otra vez en la partida y sinceramente heretics y Sponger cuidado porque buku bueno es que no le hacía ni falta al final se ha llevado la kill pero es increíble viste como llegó por un momento se vio la animación de la activa de la hoja del rey pero no llegó vamos a recuperar nada de vida rayito si nos escuchas somos gente que ha vivido un poco más más que tú eres joven no te vengas con el tiempo gran parche hay más juegos no caigas no caigas en vicios ni drogas rayito cuentas con nosotros si quieres hablar pero ese ascensor no lo ha entendido bueno ahora la ira del dragón es buena sobre Minidu que va a tener que salir corriendo porque está todo el equipo de Movistar Raider a por él mira Bucuro como le intenta hacer la envolvente que se tira directamente por él vamos a ver esta lucha de titanes Bucuro vende muchísimo años pero Genesino se queda atrás kill para Claire Mikilu pegándole muchísimo a Minidu que acaba de ser reventado por la última bala de esa bala que grandísima linterna este hombre te acomoda el cine en el estreno de 50 sombras más oscuras en un abrir y cerrar de ojos está bien la linterna impresionante lo estábamos diciendo Fast Dragon que estaba fuera de la partida pero solo anímicamente porque mecánicamente nadie duda de él jugador con muchísima experiencia se ha metido otra vez en la partida psicológicamente y eso se está notando ganchos perfectos linternas que salvan vidas y bueno date cuenta que si hubiesen matado a Claire podrían haber intentado incluso un varón por lo tanto sigo diciendo que lo han hecho muy muy bien pues si la verdad que perfecto David máxima igualdad de nuevo minuto 35 de la partida esto no parece que vaya a acabarse nunca o sea o hace una teamfight y en la que consigue un 4x0 o un 4x1 o un 5x0 o algo así similar o sea una teamfight que ganen de sobra cualquiera de los buenos equipos o no se cierra la partida pues es que no y es que además cuidado eh cuidado X-Genesis que se quiere tirar con todo yo creo que tenían visión bueno no tenían visión de ese teleport han pillado a Hiro que está bueno está lo dijimos antes cuando acabó la primera partida en plan de muy mal lo tiene que hacer Hiro para olvidarnos de la primera partida está empezando a hacerme dudar voy a recordar que iba a 10-0-4 y se me va a quitar esa duda terminó incluso más eh o sea pero bueno ahora mismo no le están saliendo las cosas yo creo también es verdad que le han pillado el punto los chicos de de Eretix y Sports y bueno vamos a ver bueno han ido al aire también cuidado porque ahora mismo si que no tienen manera de hacer ese engage bueno abajo el telón Miniduke como siempre fue esto la ultimate Medenautilu sobre él lo revienta no puede hacer nada la partida el mid lane en el español se tiran ahora para detrás Geneschi se tira con todo directamente sobre Muku que es el que más daño pega redención muy buena por parte del equipo de Eretix aquí llega el rappel le dice se lleva la kill sobre Karma cuidado porque ahora sí que puede acabarse la partida también si Mikilu no consigue escapar se acabó la partida y podemos tener sorpresa podemos tener empate Ángel Guardián que le quitan está contadísima tu vida creo que le ha faltado un poquito de valentía y Vanetics ahí lo ves que está full vida ¿Vale? ¿Vaga varón? ¿Está bien? no sé yo ¿qué harías tú si irías a pusear las torres o el varón? ¿no las tiran a favor? bueno simplemente es posponer ¿no? ¿podrías a lo mejor tirar torres? no podrías no ¿tirarías torres e inhibidor? pero a lo mejor de esta manera con el varón puedes a lo mejor torres y varón y si se te ponen farrucos además llevártelos a ellos ¿no? por lo tanto bueno es su elección pero la acción que la decisión que planteabas tú no está para nada mal están están pegándose muchísimo con con Mini Duque se están centrando mucho en evitar que haga daño también y lo están gastando todo en él abajo el telón la ulti de Nautilus si es verdad que consiguen la kill eliminan al Mini Duque pero claro se quedan muy muy cojos a la hora de contrarrestar las iniciaciones del equipo de Heretic que está esperando justamente y fíjate que pelearon sin las cadenas de corrupción de Rayito y les ha salido bien también no sé si está escondiendo ahora mismo el pánico en Movistar Raiders o qué es lo que está ocurriendo ahora mismo los teléfonos en la oficina de Movistar están sonando sin parar la gente aclama porque su equipo no está ganando con la cantidad de nombres que tiene pero es que la respuesta es simple que delante tiene a Heretics y Sports con Mini Duque con Rayito de menor queremos ser como tú con Fast Dragon es que es otro equipazo Bruno pues sí la verdad que los dos son plantillas muy muy buenas recordamos que Heretics le compró perdón se formó este mismo año está bien y bueno los chicos de Movistar Raiders también además por la apuesta de las comunicaciones madre mía Mini Duque como siempre pillado ahí llega la redención vamos a ver si consigue hacer daño se lleva la kill abajo abajo el telón también es buenísimo la última de Nautilus para zonear 4 contra 4 cadenas de corrupción cuidado porque se falta el Mixi sufriendo muchísimo daño el rojo también está haciendo estragos se lleva la kill élice sobre Nautilus también y Rayito se lleva una doble y Genesis pues termina de rematar allí al final no puede hacer absolutamente nada se van a pushar la línea al medio se van a pushar y cuidado que no acaben pueden terminar la partida son 45 segundos yo creo que van a terminar la partida Bruno me volví loco porque estaba mirando a Karma en plan de va a huir no me lo puedo creer y si al final huye doble kill para Rayito y esto se acaba de poner muy cuesta arriba para Movistar Raider no creo que pueda defender estos Mystics de hecho como se asome demasiado pues igual está la sorpresa y has acertado en los dos resultados bueno pues si yo apostaba por un empate porque veía máxima igualdad a priori entre estas dos plantillas vaya partidaza que nos acaban de dar gracias o sea gracias porque hemos vivido estas dos partidas con muchísima intensidad lo hemos disfrutado mucho Movistar Raiders y Team Heretics los dos favoritos para subir muy 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 igualados muy nivelados de hecho pues de ahí este empate a uno también empataron los dos equipos que accedieron por su proyecto deportivo que son Arctic Gaming y Kik y Sports y Never Back Gaming dio la sorpresa al ganar a Existen y Pam bueno cumplió con lo con lo pronosticado al ganar también a Emonkey también para mí ha sido un honor comentar y castear esta primera jornada de la segunda división de la LVP ha sido un honor de estar contigo con todo el equipo de realización a los que le tenemos que dar muchísimas gracias a todos los que nos han seguido a través del streaming gracias de verdad hemos llegado a pico desde más de 1400 personas lo cual es como algo espectacular y lo que nos queda también es bueno emplazar a la gente para la próxima semana yo solo espero que ustedes se hayan pasado la mitad de bien que yo porque la verdad que yo me lo he pasado muy bien y bueno para nosotros por lo menos para mí creo ha sido un placer me encanta no te vas a emocionar ahora por eso sí castrino actor viste como hago que yo ha sido un placer nos lo hemos pasado muy bien y lo mejor de todo es que hemos descubierto que la competición tiene un nivel muy muy alto que tiene los equipos están bastante nivelados estamos viendo que incluso los que no son favoritos para ascender como los de la parte media baja de la tabla pues están al mismo nivel con lo cual van a vender cara su piel y los favoritos para el ascenso pues también de hecho creo que si no me equivoco primero nos quedan Never Back Gaming y PAM y Sports en la mitad de la tabla pues van a estar Heretics Riders y Kick y solo abajo pues van a estar Existen y Monkeys que son los que no han conseguido ningún solo punto en esta jornada de hoy yo creo que poco más en placer nos pueden seguir a través de las redes sociales arroba tlp esports arroba tlp world o en nuestros twitter personales arroba tabier con dos r arroba de su planter muchísimas gracias por todo el cariño que nos han mostrado muchísimas gracias a Panqueque al panadero a todo el equipo de la LVB por confiar en nosotros por darnos esta licencia del casting a ver si el que va a llorar eres tú ya sabes por qué somos castes estoy súper agradecido y muchas gracias a todos los que han estado por aquí devolveremos el cariño seguramente lo vamos a devolver posiblemente haya sorpresita el próximo miércoles lo vamos a consultar si es posible y si no pues lo pondremos en nuestro bolsillo nada muchísimas gracias y nos vemos el miércoles que viene a las seis y media cinco y media perdón a las seis y media canarias siete y media en la península hasta el miércoles i don't know why you're chasing all the headlights oh cause you're always trying to get ahead of life don't be a fool for the city night i know it's cool but it's only light baby with you i can never lie don't go chasing all the headlights oh i know why you're chasing all the cars all oh oh i know why you're chasing all the cars i know it's cool all oh oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!